Estimados estudiantes, sean bienvenidos al curso de Endodoncia I de la Carrera de Ontología de la Universidad Continental. Para mí es un gusto tenerlos en este curso. Soy el Dr. Ronald González González, responsable de esta asignatura. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje de nuestro curso de Endodoncia I? Al finalizar esta asignatura, ustedes serán capaces de realizar procedimientos de baja complejidad, de restauración de los tejidos duros de la estructura dental, de acuerdo a nuestra guía de procedimientos clínicos en Endodoncia. Y deberán o realizarán el llenado de la historia clínica de una forma correcta, identificando diversas alternativas de tratamiento, bajo la supervisión de nosotros sus docentes. Siguiendo estas guías de procedimientos establecidas. ¿Qué temas vamos a tratar de nuestro curso de Endodoncia? En primer lugar, vamos a hablar sobre la estofisiología pulpar y el diagnóstico correcto en Endodoncia. Vamos a conocer la anatomía interna de piezas dentarias anteriores y su relación con el acceso cameral y la conductometría de los mismos. En tercer lugar, vamos a conocer la limpieza con formación de conductos y cómo realizar una correcta obturación tridimensional de ellos. Y finalmente, vamos a conocer cómo aplicar una correcta medicación intraconducta, medicación sistémica y la aplicación clínica de la Endodoncia E a partir de diversos casos clínicos. ¿Cómo va a ser el sistema de evaluación del curso de Endodoncia 1? Cada parte de nuestro curso va a tener un distinto valor o peso de la nota final del mismo. El consolidado 1 va a tener el 10% de valor, la evaluación parcial 20%, el consolidado 2 20% y la evaluación final va a ser el 50% de la nota final del curso. Nuevamente, bienvenidos al curso de Endodoncia 1 y les dejo esta pregunta motivadora, que la vamos a ir respondiendo a medida que avanzamos en nuestro curso. ¿Qué le puede ocurrir a una pieza dentaria si no se realiza una endodoncia de forma adecuada? Gracias. Gracias.